Hola, soy Tito y tengo una disquería. En la vida hay que ser una persona rida de mente y entender la música como arte. No como los jóvenes de hoy en día que solo usan un estimulante para las drogas que consumen. La gente que escucha música se droga, sí, sí. Con el correr de los años, este género fue desplazando a los demás. Como por ejemplo el hardcore o el hardcore, qué sé yo, no puedo más. Al parar la industria solo busca llegar a los adolescentes vendiéndoles una imagen rebelde y carente de sentido. Lejos estamos de los tiempos de Grand Johnny Cash, el primero en llevar los ideales anarquistas a la música. Ya no quiero nunca más Tratar con el oficial Reprimé mi libertad Y me pongo a preguntar Ay por ejemplo Policía ¡Ponto a otro amigo Viejo! Johnny Cash era anarquista, sí, sí. Mira pues la gente ya no compra más discos, porque estamos en la era de la digitalidic叨Conario. ¿Y qué es esa mierda, cómo ves? Porque tengo hambre y me voy a comer un sorete mezcladito con dulce de leche Los negros comen sorete No, está bueno comer sorete, pega, pega lindos Comer zorete, comer zorete llena de alma, comer zorete es bueno. Moraleja, coman zorete.